Esa bolsita, bolsita superior ¿Quién se comió ese rojito? Esa bolsita, bolsita superior ¿Quién se comió ese rojito? Esa bolsita, bolsita superior Bolsa superior, reciclada La diferencia entre un día y un buen día es como la comienza Parte con una sonrisa Disfruta cada momento Llénate de energía Y compártela con todos Nuevo sería el Vivo Boost, sabor chocolate y sabor frutal Con trocitos de frutas, hechos en base de arena Sin colorantes y fortificados con vitamina Bueno para ellos, bueno para todos Con Vivo Boost, Vivo Mejor Venga ¿Puedes tomar una pieza y construir una torre? Sin dejar que se caiga Twister, rojo, piedero, ocho, verde, buena, izquierda Twister, te una con tus amigos Jugemos juntos con Hapro Gaming Vive tu juego Hapro Gaming Nerve Super Soaker Cuando se trata de mojar, solo hay un Super Soaker Llama a la diversión con el nuevo Soak Tuka De gran capacidad Es Twin Tire, el doble tanque lanzador Y el Splat Mouth Para empapar de dos maneras Para batallas de agua épica Nuevo Super Soaker Soak Tuka Twin Tire Y el Splat Mouth De caso Diseñar un nuevo vestido es fácil Diseñar una estrategia para salir con el sitio que te gusta Salir con sus amigas y ganarle a sus menes y el trobo Eso sí es complicado Necesitamos hablar de tus problemas de vida Únete a Michelle y al resto de la clase para una en escolar que nunca olvidarás Tengo mucho miedo Tenemos cosas más importantes en que pensar Como encontrar un lugar que vendas a papos a cuadros ¡Ya! ¡Dios, entonces! ¡Sí! El sitio está de Nueva York En Boomerang Nuevos juguetes de Belvia Extrapoderosos Púscalo que en todas las jugueterías ¡En sus barcas! ¡Listo! ¡Ya! Comienza la carrera para encontrar al equipo más rápido en Boomerang Elige a tu piloto Felice tu carro y personalízalo con stickers y todo tipo de accesorios Y ya estás listo para competir contra Scooby, Tomy, Larry y muchos más Esquiva los obstáculos Conexiona fabulos para llegar a la meta Y desbloquea lo que puedas para construir tu carro en real Boomerang 3 y acelera Disponible para Apple 4, 5 y 6 iPod Store Al par de la mayoría de los dispositivos Android Te presentamos a Gigi Un aso muy popular Son muchos amiguitos Les encanta jugar con él Arriba Al lado Encima, en frente y sobre todo en su cara Eso de tener amigos es mucho trabajo Cristian de Lenny El Boomerang La princesa Dorothy tiene un paro en zapatillas de Rubí Que le ayudará a resolver sus problemas Y Boomerang se ha propuesto robárselos ¿Estás segura de que las zapatillas de Rubí son lo único con suficiente poder para liberar? Sí, sí Es mi desgracia Lo que poder haremos de Ojo una vez por todas Queremos escuchar una mina y te robarán las zapatillas de Rubí Descubre el noendor aquí y el mago de Ojo El Boomerang Para estos autos locos Llegar a la meta siempre es una batalla Ya sea una carrera Para la cima O una caída libre hasta el precipicio Jugando O tratando de salir Cambiando un poco De campamento O pintando paredes Lo más importante Es por el dinero A los locos El Boomerang El Boomerang Toto O El Boomerang Gracias por ver el video.